Música 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 Señorita, buenos días Una pregunta ¿Qué hace en la clínica Mike Cosmetics una foto del presidente de Corea? Señores, ¿es el doctor Iglesias? ¿Cómo que doctor Iglesias? Es igualito el presidente Señor, ¿qué procedimiento se quiere hacer? Bueno, yo vine a hacerme lo de, ¿cómo le llaman eso? La ceja, eso tiene un nombre Eso mismo Es el procedimiento que se quiere hacer y ¿qué es lo que sucedió a usted? Bueno, el problema es que mi mujer es muy mala y me quitó la ceja el otro día Imagínese, ella abusa de mí ¿Qué usted opina de su esposa? ¿De mi esposa? Es una sinvergüenza, una descarada Me quita el dinero, me lo quita todo Se pasa la vida abusando de mí, lo que yo le digo Es mala, es mala Es muy mala, muy mala Del 1 al 10, ¿cuánto usted quiere a su esposa? Yo no le doy ni 3 Ni 3 le doy Ni 3 le doy Ok, señor, vamos a hacer su procedimiento de ceja Son 7000 dólares ¿Cómo que 7000 dólares? ¿Pero qué? ¿Acaso me van a poner nada también? Señor, solo el procedimiento de la ceja ¿Va a pagar en cash o en tarjeta? En tarjeta, en tarjeta Dame la tarjeta papi ¿Cómo que papi? ¡Quítate la gafa! ¡Quítate la gafa! ¡Quítate la gafa! ¡Pero papi! ¡Que quita la gafa! ¡Y Maray, pero! ¡Y Maray, que tú has disfrazado de enfermera aquí en Michael Metro y Maray! ¡Papi, que yo quiero trabajar aquí! ¿Pero trabajar de qué, Maray? ¡De eso! ¡Yo quiero ser aquí esto, enfermera! ¿Y tú me vas a cobrar a tu marido 7000 dólares por una cosa de esa de las cejas? Ese es el precio, y es el precio que hay que pagarle aquí a Michael Metro y yo no tengo que ver con eso ¡Cosa más grande! Pues fíjate lo que te voy a decir Yo no tengo 500 dólares, así que mira a ver lo que hace ¿500 nada más? ¡500 nada más! ¿No tiene otra tarjeta? No, no hay otra tarjeta y Maray Bueno, yo te pongo lo que falta ¿Viste? ¿Tú estás segura que tú sabes hacer eso y Maray? Sí, papi, tú confía en mí que eso es un procedimiento que no duele, pongo en vacío Ok ¿Está bien? A ver Ok, no te preocupes, confía en mi papi, ¿ok? Ponte así ¡Ya está! ¡Listo! ¿Ya está? ¡Ya! ¡Ay, pero qué fácil, eh! ¡Mírate en el espejo! A ver ¡Coño! ¡Pero! 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 ¿Qué tú me pusiste? ¡Para abajo de la ceja! No, papi, es para que no se te inflame No te preocupes ahora si te ves raro, eso es solo momentáneo ¡Pero y Maray, eso es un descaro tuyo! ¡Y Maray, te va a mojar dinero otra vez! ¡No, papi! ¡Ya yo te hice el procedimiento! ¡Y Maray, te va a mojar dinero! ¡Ya el procedimiento yo te lo hice! ¡Eso no se puede virar para atrás! ¡Ya lo que... ¡No te preocupes! ¡Tú solamente vete por la orillita! ¡No cojas sol y no te bañes! ¡Bueno! ¡Tú nunca te bañes! ¡No cojas sol, ¿ok? ¡Y no te mojes la cara! ¡Dale, vete! ¡Ay, es lo que cosa más grande! ¡Bye! ¡Pórtese bien! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es verdad que yo, yo a mi papá le engaño con una facilidad! ¡Ahora no puedo hacer el procedimiento que yo quiera! ¡Y me voy! ¡Adiós! ¡Adiós!